Es una reunión de trabajo en la cual estamos terminando de ajustar los últimos detalles de lo que va a ser la Feria de Turismo y Cocina Misionera. Así que bueno, es una feria que nosotros la tenemos ya incorporada al calendario nuestro, con este concepto de todos tenemos misiones. Y también se suma y conjugamos la Cocina Misionera, este programa de gastronomía, la verdad que está teniendo una relevancia muy importante a nivel nacional, inclusive a nivel internacional en los próximos meses. Así que bueno, mostrarle a los misioneros de qué se trata la oferta turística que tiene la provincia, un espacio para que puedan recorrerlo, para que puedan elegir también su destino turístico. Y esto también va de la mano con el Ahora Turismo, que arranca también la primera semana de enero, el primer fin de enero en realidad. Así que a partir de ahí también van a poder ver seguramente cuáles son los hoteles que ya están adheridos y bueno, los distintos complejos. Con respecto a la Ahora Turismo, ¿puede recordarnos de qué se trata? Un programa de incentivo que hace el gobierno, que tiene que ver con un programa de Ahora, que ya viene con la Ahora Góndola, ahora Gas, ahora Pan, bueno, todos los Ahora, ahora con el concepto de la Ahora Turismo, que todos aquellos comercios que se adhieran van a poder brindarle al misionero un descuento de hasta el 15% con la tarjeta de crédito de por ahora solamente el Banco Macro, desde el primer fin de semana de enero hasta el último fin de semana de junio. Así que esto se va a ir dando y va a ir generando seguramente un fortalecimiento en el movimiento del turismo interno dentro de la provincia de Misiones, tanto para la temporada de verano, para Semana Santa y también para la temporada baja de mayo y junio. Para repasar lo de la Feria de Turismo, ¿las fechas establecidas? 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, en La Cascada y en el Parque de la Cascada, con gastronomía, con atractivos turísticos, con juegos para los niños, con distintas, o sea, toda la oferta turística que tiene la provincia de Misiones, van a haber también un espacio para turismo aventura, va a haber rapel, va a haber tirolesa, así que bueno, la verdad que estamos armando una feria muy dinámica, de mucha interacción con la gente fundamentalmente, así que bueno, este paseo ya típico que tiene el posadeño de la costanera, que siempre en La Cascada tiene una particularidad, con mucha gente, mucha familia que visita, en este fin de semana va a haber un plus con toda esta feria de turismo y gastronomía. ¿Cómo esperan que sea la temporada de verano y cómo se están preparando para encararla? Bueno, muy bien, la verdad que estamos con mucha expectativa, puestas en los distintos operadores que ya están viendo la temporada de verano como una temporada positiva en lo que se viene, con una recuperación del turismo brasileño, del turista brasileño que ha vuelto nuevamente a la Argentina y bueno, Misiones es uno de los lugares que se ve más beneficiado por la cercanía que tenemos con ese país. Y bueno, viendo también de qué manera empezamos a compensar con estos programas de incentivos, tanto como el ahora para los misioneros y quizás por ahí pensar en algún también programa para el turismo nacional, para que se queden acá, para que consuman acá y podamos entre todos ir sobrellevando estos momentos difíciles. En realidad una iniciativa del gobernador poder conjugar una propuesta similar a la que hicimos en la FIT en Buenos Aires, donde se promocionan los destinos turísticos de la provincia y a la vez se fusiona con la propuesta gastronómica que tiene la provincia actualmente para ofrecer a todo el público y los visitantes, los turistas que estén durante esas fechas y promocionar todo el conjunto turístico. ¿Qué platos, qué cosas se van a poder degustar ahí en la feria? Va a haber un sector gastronómico donde van a estar colocadas 10 cocinas de distintos establecimientos gastronómicos, un hotel que son establecimientos gastronómicos que están en proceso de certificación de buenas prácticas con la agricultura familiar utilizando nuestros productos locales y ofreciendo un menú misionero de un plato de entrada principal y postre. ¿Quién ofrece la gastronomía? ¿Hay gente que se fue inscribiendo? No, son los establecimientos gastronómicos, son restaurant, hay un hotel de Iguazú y otros de esta zona sur, zona centro y zona norte, que son establecimientos que ya están en proceso de certificación, que están utilizando los insumos locales trabajando con los agricultores familiares y ellos presentan su trabajo, su menú es en esa feria. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con los productos de aquí para favorecer el consumo? Exactamente uno, para agregar también valor a los productos locales, a los agricultores, a los trabajos, visibilizar todos nuestros productos que tenemos en la provincia y sobre todo que sean presentados en un formato gourmet o de establecimientos muy reconocidos, por ejemplo como el Hotel Meliá, que es el único hotel 6 estrellas, que está trabajando con menúes misioneros, con productores locales, con artesanías, tanto de los platos, de la canasta, las paneras y todos sus productos, ofreciendo eso a los turistas que están en el hotel y ahora a todo el público que va a participar de la feria. ¿Y tienen aceptación estos platos para los turistas de otras partes? En este caso particular, por ejemplo, donde ya están los establecimientos trabajando con menúes, comentan siempre de que es lo más solicitado en cuanto a los clientes que se acercan a consumir porque están interesados en cómo están elaborados los platos o no sé, del queso criollo, que es distinto sabor a otro queso quizás, entonces tienen como esa experiencia gastronómica que es lo que estamos buscando.